... ... Así que seguimos entonces a David Sañi, a esta noche, señores, señores, a ustedes, ajamengas, acompañando por Tomás, su padre, que en esta noche luce preciosa hay que destacar en todo su vestido muy, pero muy lindo así seguramente lo habrá elegido ella ¿te parece si tomamos el aplauso? el aplauso entonces para Mika de los 15 años muy emocionada, se la ven muy contenta Don Tomás junto con Mika la irisañera esta noche es presto para comenzar a bailar el vals le vamos a pedir un aplauso ¿te parece? así arrancamos entonces el vals en esta noche ¡Vamos con las patas! ¡Vamos con las patas! ¡Fلis! ¡Félix! ¡Félix! ¡Fícara ella que los congás! ¡Felix! ¡Vamos! ¡Que les gusta, Micaela! ¡Que los gusta, Félix! ¡Que los gusta, ¡Felix! ¡Feliz! 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 Bueno, felicidades entonces para Micaela, hoy está cumpliendo 15 años de vida. Saludos, felicidades, el aplauso, chicos. Arriba, abajo, al centro, y adentro. ¡Salud! ¡Felicidades! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Felicidades! ¡Salud para todos! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por estar! ¡Felicidades! ¡Salud! ¡Felicidades! ¡Felicidades! gracias por estar acompañado Mika en este momento en Dany Luciani gracias por estar acompañado Mika en este momento en Dany Luciani gracias por estar en Dany Luciani Gracias a todos que esta noche sea mágica y ahora lo encontramos Estamos arrancando el anuncio bienvenidos a arrancando la noche a los 15 años de Mika ¡Chao! En este momento estamos recién comenzando ¡Fuelta, vuelta, vuelta! ¡Fuelta, vuelta, vuelta! ¡Arriba! ¡Fuelta, vuelta, vuelta! ¡Cabeca-Tacaba! ¡Fuelta, vuelta! ... sits down, please or put in! Saludos, Saludes... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!